Vamos a hablar del discurso independentista que últimamente está haciendo mucha referencia al franquismo. La señora Forcadell, la presidenta del Parlamento catalano, hoy mismo hacía referencias al franquismo y citaba al propio dictador franco, Carles Puigdemont, en su discurso a las 9 de la noche. Ha habido muchas quejas al respecto y una nos parece especialmente interesante, la vamos a compartir con usted y es del presidente de expresos franquistas de Cataluña, precisamente. Decía lo siguiente, cuando se hablaba de presos políticos y cuando se hacía tanta referencia al franquismo a la hora de aplicar el 155. Es delicado hacer a la ligera comparaciones, yo creo que hemos de ser muy serios en eso. No lo van y le decimos, por favor, porque entonces menoscadamos las víctimas. No podemos compartir, ni yo comparto muchas de las cosas que han pasado en los últimos pedidos, ni de la actuación de la policía, ni de los tribunales, pero no hagamos comparaciones fáciles con el franquismo. La diferencia es radical. De entrada, puedes luchar con los instrumentos que te ofrece la democracia. Señor Gardón, ¿los presidentes de ANC y de Omnium son presos políticos? Me parece muy razonable lo que acaba de decir el presidente de la Asociación de Represaliados del Franquismo. Y en cuanto a la segunda su pregunta, yo creo que en todo caso ni el presidente de Omnium ni el de la Asamblea Nacional deberían de estar en prisión. Creo que, yo sé que con esto a lo mejor me gano muchas críticas de alguien que quiere que aquí esté todo el mundo encerrado. Pues no, no hay, desde mi punto de vista, respetando la decisión judicial, pero no por ello no voy a criticarla, creo que no hay razón suficiente para que estas personas estén privadas de libertad. Hay muchas medidas cautelares y la de la prisión es la última. En todo caso, mire, el delito de sedición es cuando alguien se alzare tumultuariamente, sin violencia, para impedir o desacatar una ley, en cumplimiento de una ley o impedir una actuación. Si vemos las imágenes del día 20 o 21, después de la diligencia judicial en la delegación de Hacienda y Economía, lo que vemos es que hay una protesta posterior, no anterior. Por tanto, no se ha impedido la ejecución de la diligencia judicial. En consecuencia, no puede haber sedición. Ese es un argumento, hay muchos más. Por tanto, mientras que decidimos qué puede ser o no ser, la prudencia aconsejaría, y mucho más en el contexto en el que nos movemos, que esas medidas no se produzcan. En cuanto al tema de si son presos políticos o no, no, yo no creo que sean presos políticos, porque hay mecanismos en la democracia, y es un Estado de derecho constitucional el que tenemos en España, y las decisiones de los jueces son independientes. Pueden ser equivocadas, se pueden combatir por los recursos, pero son totalmente ajenas. Ahora bien, lo que sí ocurre es que con estas medidas es muy probable que mucha gente piense que a partir de este momento la sedición se ha convertido en un delito político, porque si la aplicas sin el contenido y sin la base, y además anunciando que lo vas a hacer, con lo cual desmereces todavía más el propio precepto, puede pensar la gente que aquí se está jugando no precisamente limpio. Y eso es muy malo, muy malo. De verdad que anunciar cómo van a ser las decisiones judiciales desde el ámbito político o cómo tienen que actuar los jueces enfocándole en una dirección determinada es nefasto para la independencia judicial.